Este es el podcast de William & Uncommon. Entre uno está vivo, hay esperanza y no estoy en la lista de los que fallecieron hoy, o sea que estamos bien. 100%. Vamos a empezar hablando del perfume. Me encanta el perfume con el que ya ando. Yo soy fanático de los perfumes. Yo creo que el que me sigue lo sabe. Pero ese perfume con el que viniste me impactó. ¿Qué perfume es? Ah, y me dijiste que tú no sales sin perfume de tu casa. Sí, este... ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama? ¿Qué perfume es? El Club de Nubes, me dijiste. No sé exactamente el nombre, pero es uno que es dorado completo. Es un perfume unisex. Yo soy mucho como de cambiar los perfumes dependiendo del mood que tenga en el día. Pero me gustan los perfumes fuertes. O sea, que llegues a un lugar y sabes, como que guau, y que te pregunten. Eso me encanta. Y ese es como mi favorito de ahorita. Exacto. Eso se llama ciliage. Exacto. Como el... Lo que deja el perfume detrás se llama el ciliage. Y te gusta el perfume que tenga un ciliage. 100%. Ah, ok. Bien. Ese perfume está... Gracias. Uno A. Está nítido, sí. ¿De dónde tú eres? Venezuela. ¿De qué parte? Yo soy de Maracay. Entonces, ¿de ahí es que son la gente que es chévere de Venezuela, según me dijeron? Bueno, sí. Sí. Soy de la ciudad Jardín. Es una ciudad pequeña. Está en el centro. Está cerca de Caracas, cerca de Valencia. Hay montañas, hay playa. Es una ciudad pequeña, pero tiene mucho encanto. La extraño, como no te imaginas. ¿Qué identifica Maracay? Ok. Hay mucho... Mucha vegetación. Se llama la ciudad Jardín de Venezuela, porque hay muchos árboles. Está el Parque Nacional Henry Petier, que es súper grande, que es una reserva natural increíble. Entonces, hay mucho oxígeno fresco en mi ciudad. Ok. Sí. Me encanta hablar de Venezuela. Ah, sí. ¿Y de ahí viviste en otra ciudad o siempre fue en Maracay? Yo viví... Yo nací en Maracay y luego me mudé a un pueblo que se llama Cagua, que está un poco cerca, como a una hora o menos, porque mi papá trabajaba en una empresa y lo cambiaban mucho. Entonces, viví parte de mi infancia en Cagua. Y luego, cuando cumplí 15 años, me mudé a Maracay, a la ciudad. O sea, que volviste para la casa de nuevo. Volví para la casa de nuevo. Ok. ¿Y por qué decidiste venir para Miami? En principio, tenía una familia. Tenía una prima hermana que acababa de dar a la luz a su bebé y quería venir a conocer a la bebé. Yo siempre venía de vacaciones por mi familia. Trataba de venir en vacaciones. Y, pues, hace seis años vine a conocer a Camila, a mi sobrinita. Y estando aquí, se dio la oportunidad de un concurso de canto. Entonces, eso como que cambió la dirección de mi vida completamente. Ok. ¿Y en qué quedó el concurso? ¿Ganaste o perdiste? Gané el concurso. Ah. El concurso era un concurso local de acá, de la ciudad de Aldoral. Se llamaba Tu Show, es mi show. Entonces, para mí fue estupendo porque, claro, el premio era... Conocías a mucha gente. Era un reto que se hacía todos los miércoles donde había un jurado calificado de otros artistas que invitaban. Y todos los miércoles tenías un reto diferente. Y imagínate, yo estaba de vacaciones y fue una oportunidad que me dieron y acepté. Me gané como dos mil quinientos dólares o algo así, que también me caían súper bien. Por supuesto. Y ahí fue cuando decidí quedarme. ¿Y no volviste más a Venezuela? Y no volví más a Venezuela. ¡Wow! Se me dieron otras oportunidades. Fue como que... Todo fue como que estoy en la ciudad de la música. Si esto es lo que siempre he querido, ¿sabes? Como que... Y Venezuela en ese momento, hace seis años, estaba empezando a ponerse peor la situación. Yo me había graduado de comunicación social. Siempre he sido súper fanática de la libertad, de poder decir lo que piensas. Y en Venezuela yo me sentía presa de no poder hacer eso. Y como comunicadora social, siempre estuve consciente que nunca iba a poder ejercer mi carrera en Venezuela. Porque yo no iba a fingir cosas que no son verdad, ¿sabes? Como que no iba conmigo. Entonces, como que me gradué más que todo para darle ese placer a mi familia, pero siempre estuve consciente que no iba a poder. Y musicalmente tampoco. O sea, necesitabas muchos recursos. Yo tenía una pequeña banda con unos amigos. Tenía un bajista, un guitarrista, un percusionista que estaba en un cajón. Y nos presentábamos en distintos restaurantes, lugares así. Hacía covers de otros artistas. Y eso fue como que parte de lo último que hice en Venezuela con la música. Pero entonces, si tú ya estabas involucrada en la música, ¿cuándo iniciaste? ¿Qué edad tenías? Yo inicié pequeñita. Tenía como seis años cuando comencé. Entonces, ¿por qué? Si iniciaste tan pequeña en la música, decidiste estudiar comunicación. Porque mi papá siempre me pidió una carrera. Y a mí me gustaba mucho la comunicación. A mí me gustaba la televisión. Yo siempre supe que el arte era lo que me gustaba de cualquier manera. Obvio, el canto era lo que más se me daba. Pero comunicación era como una carrera que podía alternar mucho con mi carrera musical o lo que sea que quisiera hacer. Y por eso fue que decidí estudiarlo. Más que todo. Además que la universidad la tenía súper cerca de mi casa. No me dejaban. Yo me hubiese encantado irme a Caracas a estudiar artes en la central o algo así. Pero mis papás como que tienes 16 años. No te vas a ir a la ciudad sola. Además, yo soy hija única. O sea, imagínate la protección. Y pues nada, me quedé. Y me gustó. Fueron cinco años que estudié en la universidad. Hice buenas amistades. Fue un tiempo que pasó rápido y me lo disfruté mucho. Yo también soy hijo único y yo sé lo que se siente. ¡Ay, qué bueno! Por fin alguien me entiende. A mí me sobreprotegía. No, yo no diría sobreprotección. Sino que yo era el único. O soy el único. Entonces, tú sabes, es como que hay que buscar la forma de que ese tesoro, tú sabes. Claro, pero imagínate tener un hijo único en un país donde el peligro es, o sea, extremo. Sí, yo entiendo. Es como que, sabes, aunque no te quieran. Yo a las seis de la tarde ya estaba en mi casa. O sea, que tú no tuviste vida nocturna en el tiempo que viviste. O sea, mi vida nocturna era súper complicada. Yo tenía que dormir en casa donde era esa fiesta. O sea, si era casa de mis amigas y había una fiesta, yo me tenía que quedar ahí porque, además, tampoco iba a arriesgar a mis papás que salieran tarde a buscarme. Todo eso lo viví. Horrible. Complicado, realmente. Muy horrible. Porque a mí lo que me hacían era que tenía que buscar a alguien que saliera conmigo. Un familiar o un amigo o algo. Y si, por ejemplo, llegaba a la casa, tenía que ser con esa persona. O si no, tenía que dormir en la casa de o ese amigo o de ese familiar. Horrible. Horrible. Es complicado, pero yo entiendo. O sea, yo no lo juzgo. Entiendo la situación de por qué lo hacían. Entonces, ¿cómo fue el proceso de tú tener tu banda? ¿Cómo se armó eso? O sea, ¿ese es tu primer proyecto musical o ya tú hacías algo en solista, sin banda? Bueno, como te comenté, yo comencé de muy pequeñita. Mi papá tiene una voz increíble y yo siempre he pensado que mi talento es herencia de mi papá. Yo siempre estuve en la música, desde muy chiquitita. Comencé mi primera interacción donde yo sentí esa adrenalina fue porque yo tenía tareas dirigidas, que es after school aquí. Y yo estaba siempre cantando. Desde los seis años yo cantaba las canciones de las novelas, me las aprendía, los comerciales, todo. Shakira, Olga Tañón, los Backstreet Boys. O sea, ese era mi día a día en mi casa. Y mi profesora le dijo a mi mamá, yo quiero que ella cante en la boda de mi hijo. Y nosotras no teníamos idea. O sea, yo cantaba por placer, pero mi mamá no tenía conocimientos de nada musical. Y fue entonces cuando me consiguieron un profesor, Carlos Bonacía, que siempre me encanta agradecerle porque fue como quien me dio el primer empujoncito. Y él me ayudó a aprenderme al Ave María, que es una canción súper complicada. Ave María. O sea, imagínate una niña de seis años. Y yo tenía, me disfracé de ángel. O sea, me puse unas alas y pues estuve en la iglesia. Y ese fue el primer encuentro que yo tuve en la música. Y me encantó y fue espectacular. Y desde ese momento yo le dije a mi mamá que yo quería seguir viendo clases con el profesor. Porque él me estaba enseñando a respirar, a hacer cosas que yo no sabía. Y desde ese momento que yo vi a clases con él en su casa, en una avenida, empezaron a entrar otros niños. Y decidimos fundar una escuela de música que se llamaba Solo para Talentos. Y en esta escuela yo crecí. O sea, yo estuve 10, 11 años en esta escuela, donde aprendí todo lo que sé. Donde me presentaba en distintos canales de televisión de distintas ciudades de Venezuela. Comencé a introducirme en la música venezolana. Mi reglón era estilizado. Esta música arpa, cuatro y maracas. Eso no lo he escuchado. Sí. Estuve muchos años participando en festivales de música venezolana. Y fue como mi top porque ganaba en literalmente casi todos los festivales que iba. Era como que mi conexión con esta música era muy intensa. Y ahí estuve muchos años. Luego cuando ya cumplí 12 años quise entrar a estudiar música más pro. Y fue cuando comencé en el Conservatorio de Música del Estado de Aragua. Ahí estuve casi cuatro años en la coral con la orquesta sinfónica. Y ahí desarrollé también más como mi voz en otra parte, en otro estilo de música como es la ópera y todo esto. Y aprendí también teoría y solfeo. Nunca me gustó mucho estar detrás de los instrumentos. Nunca tuve la paciencia como para dedicarme. O sea, siempre era como que me gustaba más cantar. Y también me respeto eso, ¿no? Porque cada quien con sus gustos. Claro. Sin embargo, aprendí a defenderme un poco. Aprendí cosas básicas de algunos instrumentos. Y siempre estuve como que la música siempre estuvo ahí. Claro, en ese entonces uno está chamo. Como que no estaba como muy... Y me dio por una época ya después del conservatorio, donde ya yo estaba entrando a la universidad, de hacer covers en mi casa. Ya en ese momento Instagram existía. Ya estaban como que los videos de 30 segundos. Y yo aprovechaba esos 30 segundos y hacía un cover de un artista. De lo que sea. Buscaba acústicos en YouTube y tenía un salón en el estudio en mi casa y me ponía a hacer covers. Me acuerdo que me llegó a repostear Ricardo Arjona en sus historias. Me puso Chino y Nacho también en ese momento. O sea, yo trataba como que de que me reconocieran en las redes. Claro. Y bueno, luego conocí a estos amigos con los que monté mi pequeña banda y cantábamos en distintos lugares. Ok. O sea, que ya... Y el último que hicimos fue en un restaurante y tuve mi flyer conmigo. O sea, como que mi invitación formal a toda la gente. Fueron mis amigos. Fueron un montón de gente de mi familia. Y yo comenzaba haciendo covers y terminaba cantando música venezolana. Con guitarra, bajo y todo el mundo, ¿sabes? Siempre he sido muy nacionalista con mi país. Me encanta. Y pues nada, luego de eso, di el paso de venirme acá. Y hace ya casi tres años comencé lo que es mi proyecto personal. Ya no canto covers, o sea, canto covers, pero ya estoy enfocada en mi propia música, en mi propio mensaje, en mi propio proyecto personal. Ok. Entonces, básicamente tú tienes una... Aunque eres joven, muy joven, empezaste desde demasiado joven. O sea, y hiciste demasiadas cosas. ¿Tocaste tambor en algún momento y cantaste? ¿El tambor no se canta o sí? El tambor se baila más que todo. Se baila más que todo, ¿verdad? Sí. Ok. Pero... Pero sí, también. O sea, a mí me... Yo agarro un incos, una caja flamenca y empiezo. Empiezo a... Me encanta. Te sale natural. Sí, sí, sí. Qué chévere. De todos los ritmos que tú has interpretado, ¿cuál es el que más te gusta y en que tú te desarrollas ahora? Es bien... Ha sido... Es una búsqueda que no ha sido fácil para mí porque como comencé haciendo tantos covers y experimentando tanta música de otros artistas en el momento en el que yo tengo que sentarme y definir qué es lo que yo quiero hacer. Pero para mí ha sido difícil. Ha sido difícil, pero poco a poco he estado como trabajando en encontrar ese sonido y esa esencia que quiero tener en mis canciones. Una de mis canciones que siento que me he sentido así súper identificada fue cuando llegó Tequilita a mi vida, que fue... es como un afro latino. Ok. Y me fluyó espectacular. Sin embargo, todas mis canciones yo las amo. Todas significan algo para mí, pero sigo como en ese camino de encontrar eso. Yo diría que a mí me gusta mucho hacer pop, pop romántico, fusionar mucho los géneros. También me gusta. Me encantan los corridos. Tengo también un corrido en mi repertorio. Entonces, soy bien versátil y me disfruto absolutamente... Yo siempre he dicho, yo soy fan de la música, no de los géneros. Entiendo que debo tener, ¿sabes? Como mi propia esquina y en eso sigo trabajando. Tu identidad. Claro. Pero eso es algo que va llegando poco a poco. Claro. Yo ahorita trabajo mucho sesiones sola en mi casa. Donde yo trato de como que armar ese mensaje que quiero dar. Trato de hacer por lo menos dos temas diarios. Wow. O sea, pongo beats, me meto en el baño y empiezo a hacer... O sea, a componer. Pero a veces cuando estás en tu casa encerradito, empiezas a conocerte más. Claro. Yo comencé apenas hace tres años en lo que son los estudios aquí en Miami. Yo no tenía mucha experiencia de trabajar en sesiones. Yo en Venezuela nunca tuve una sesión como tal. Entonces, digamos que he estado aprendiendo paso a paso el tema de entrar en una sala y tener compositores y tener un productor que te está haciendo unos acordes. Y sabes, como que fluir con eso y pensar en lo que quieren, en ese mensaje que muchas veces te lo manda Dios para que saques un temazo. Eso ha sido un aprendizaje grande. No, y la música es muy complicada. Mucha gente no entiende esa parte. Porque ustedes tienen que, ya tú acabas de mencionar, tienen que hacer una sesión para escribir una canción o dos. Tal vez en algunos casos tienes que acompañarte de una persona con un instrumento. Sí. Depende de cómo se te haga más fácil. Entonces, después producir la canción, exportarla, subirla a la plataforma, tratar de promocionarla de alguna manera u otra y entonces a ver si a la gente le gusta. Yo he tenido, pues, este año digamos que ya estoy un poco más tranquila porque ya he pasado como por los momentos más difíciles de aprender de lo que es trabajar en estudios. Cuando no estás acostumbrado y, sabes, empiezas, es como que muy intimidante. A veces llegar con un productor que no conoces y como que tratar también de dar tu 100%, pero quizás muchas veces esas sesiones no son buenas. ¿Me entiendes? Entonces, para mí entender que no todas las sesiones van a ser un éxito, porque es normal, siempre fue muy difícil, porque siempre me he exigido mucho. Pero con mucha humildad, mucho respeto, ¿sabes? Siempre, o sea, tratar de también decir lo que piensas. Mira, no estoy muy como que segura de esto, ¿sabes? No, esto no lo quiero decir. Mi mensaje es este. No quiero decir, qué sé yo, palabras explícitas en mi música, por ejemplo. Son cosas que uno va poco a poco adaptando y manifestando también en las sesiones. ¿Y hay una razón por la que no quieres decir explícita o...? Eh, no soy así. Ok. Sabes, como que en mi vida el artista tiene que tratar de ser lo más único y real posible. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, me encanta el reggaetón. Yo me lo disfruto, como no te imaginas, me sé las canciones y, o sea, me encanta. Pero no me veo, o sea, a mí misma, como en ese, en eso. En ese güey. O diciendo cosas que vayan así. Sí me gusta el sabor, me gusta ir súper latina, lo tengo súper claro. Tengo canciones que van desde merengue hasta dembow, que no han salido. ¿Dembow? Dembow. ¿Y por quién te produjo eso? ¿Un dominicano o lo hiciste tú? Un venezolano. Un venezolano. Sí, pero durísimo. Es chévere. Y de hecho estoy tratando, me encantaría que este dembow podra hacer un featuring con alguna artista dominicana mujer. ¿Pero con quién, por ejemplo? Estoy en eso, estamos en eso. Porque, bueno, no es fácil tampoco llegarles ahorita, pero hay un artista que se llama La Perversa. Claro. Que la he visto en varias ocasiones y va mucho con el vibe de la canción. Ahora cuando nos despidamos te voy a poner la canción para que la escuches. Está bien, perfecto. Y así pues. Entonces yo tengo una pregunta. Ya que tú no eres, me dices que no eres muy explícita, vamos a ver qué tal, ¿cuál es tu mala palabra favorita? No la quiere decir. No, sí, yo lo digo. Mierda. Yo, es que yo, yo digo grosería, ¿sabes? O sea, en mi día a día. Pero entonces no es que no eres así, tal vez es que no quieres proyectar esa parte de que en algún momento sí dices grosería. No, no, sí, o sea, yo puedo decir grosería es como, lo que me refiero es que no me gusta como que dar esa versión sexual explícita más que todo. Pero si yo en una palabra tengo que decir, me hiciste mierda, la digo. Mierda. Que es lo más normal, por ejemplo, no me, no me, pero yo siempre digo que bolas, que bolas esta vaina. ¿Y eso es una mala palabra? No, 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 para nada. Pero son palabras que uso en mi día a día. En tu día a día, ¿sabes? Exacto. Porque por ejemplo, muchos de los venezolanos que he conocido, mamagüevo es una palabra como muy regular para ustedes. Yo para decir eso sí tengo que estar como que alguien usa a una persona que me, que me saque de mis casillas, que yo estoy un poquín mal. O sea, ¿qué le pasa? Pero tengo que estar, ¿sabes? Ya ahí, molestica. Para nosotros, yo creo que en República Dominicana ha pasado eso, que esa palabra sea cualquier izado y ya como que eso y un coño es lo mismo. Sí, total. O sea, como que no, no pasa nada con eso. ¿Qué tan difícil fue la transición de tú venir de Venezuela hacia Miami? Fue horrible. Fue horrible. O sea, primero venía como que con una ingenuidad del mismo, del mismo país de uno porque no es otro país. ¿Qué edad tú tenías? Hace seis años, ahorita tengo... Ok, no me digas tu edad, pero un promedio. Tenía 22. Ok. Más o menos. Está jovencita. Sí. Pensando a vivir. Pero igual a los 22 en Venezuela yo, o sea, era muy ingenuo de muchas cosas, de muchos tipos de personas que existen, que no estaban en mi círculo, en donde yo venía, de donde yo vengo. Y cuando yo llegué acá, pues, imagínate, yo no, o sea, yo sufrí medio depresión, aumenté como 10 kilos de peso, comencé a trabajar porque, claro, mi papá me dice, ah, ¿tú te quieres quedar? Bueno, pero, o sea, si te quieres quedar tienes que, ¿sabes? Es como que ponerte a trabajar, obviamente. Entonces, viví en donde un primo, en el sofá de su sala, mi primo Iván, porque mi familia realmente estaba a una hora de aquí. Entonces, yo no podía viajar por el concurso, o sea, no rendía, venirme en tren, luego, entonces para mí, mi primo me dice, ma, ¿usted puedes quedar aquí en mi casa, que hay un sofá? Y te quedas aquí los días que vayas a estar en el concurso. Entonces, yo tuve que pasar por eso, vivir ahí, arrimada, con pena, porque él también tenía su roommate, entonces. Y, claro, al principio, cuando tú llegas aquí, tú sientes que, o sea, todo es color de rosas al principio. Como que todo es maravilloso, tú no, o sea, tú no sabes lo que te viene en realidad. Obviamente, pues, en ese momento no tenía como permisos para trabajar, por lo cual era difícil para mí encontrar un trabajo. Comencé trabajando en restaurantes, trabajé en un restaurante que me llegaron a deber hasta 5 mil dólares en horas. ¡Wow! Que no me pagaban, que tuve que hasta prácticamente hacerles una denuncia, porque, o sea, a cuenta de que como eres inmigrante y no tienes esto, entonces te podemos hacer lo que quieras. O sea, no es así. Entonces, pasé por todos esos procesos calladita, porque tampoco quería como que mis papás se preocuparan. ¿Tu padre estaba aquí o allá? Ellos están en Venezuela. Siempre han vivido en Venezuela. Entonces, bueno, en el mismo transe del concurso, gané el concurso y luego decidí optar por una visa de artista. Fue donde un abogado que me recomendaron muchísimo y, pues, le mostré todo lo que yo tenía, mis estudios, mis premios, todo lo que había ganado en Venezuela, prensa, todo lo que yo tenía. Y me dijo, sí, tú puedes aplicar. Tú realmente tienes como demostrar que eres un artista. Solo te tienes que buscar una distribuidora o, a mí, una productora o algún empleador que te pueda dar trabajo como artista. Fui víctima de una estafa con una productora que me quiso ayudar para yo gestionar este trámite y, al final, me dieron un plan de trabajo que ya se lo habían dado a otras personas. Wow. Ok. Yo perdí como 13 mil dólares. Uuuuh. Yo vendí mi carro de Venezuela. Todo porque yo tenía la esperanza de tener esta visa, poder desarrollarme como artista y poder ir a Venezuela y poder ir a hacer todo lo que yo como artista quería hacer. Pasaron como dos años y cuando me dieron la respuesta de que me la habían negado, por esa razón, se me vino el mundo encima. Porque prácticamente me quedé en el aire, por así decirlo. Y sin dinero, ¿sabes? Endeudada. Esta persona supo primero que yo que me lo habían negado y nunca me lo dijo. Y tampoco nunca me dijo ni una palabra hasta el sol de hoy. Nunca esta persona me dijo, mira, discúlpame, lo siento por lo que te pasó. Siento haberte dado algo que ya se lo había dado a fulanito. Porque aquí los oficiales de inmigración tienen como que el historial de todo lo que hagas. Entonces, fue un golpe súper bajo que tuve que pasar. Y yo la verdad en ese momento le pedí mucho a Dios que me quitara de la música, ¿sabes? Yo le dije, Dios mío, yo amo esto, esta es mi pasión, pero yo no quiero vivir esto de esta forma. O sea, yo no, yo quiero tener paz, tranquilidad. Yo, en ese momento, la verdad, yo no quería estar más en la música. Como que me sentía defraudada, me sentía sola, además había aumentado un montón de peso. Tener que también aguantarme los comentarios de muchas personas que me conocieron en mi antes vida fit. Y que no sabían todo lo que yo había estado pasando de comer en la calle, de no querer cocinar en una casa ajena para no molestar. Porque eso también lo viví. Entonces, la verdad, haber llegado a este país fue súper duro los primeros dos años. Como te dije, me aparté de la música, me dediqué a trabajar. Igual hacía música, nunca la pude dejar, nunca. Siempre me tocaba en la puerta y me decían, hay una presentación y queremos que cantes en tal sitio. Y yo, ok, iba y cantaba. Pero no era como profesionalmente así, no, como disfrutándomelo. Pero ya no era como algo que yo veía para mí. Más que todo quería recuperarme económicamente, ¿sabes? Seguir echándole porque ya estaba aquí. Y nada, luego me acuerdo que conseguí un trabajo en un restaurante donde ganaba súper bien. Ya estaba mejorando también mucho el inglés porque el inglés que uno trae a Venezuela, cuando llegas aquí, pues, nada que ver. Y en este trabajo me empezó a ir súper bien. Me pude mudar sola en un apartamento, mi carrito, todo iba. O sea, todo estaba como que organizando eso. Me entré en un gimnasio con mi entrenador y empecé a bajar de peso. Y bueno, me puse tuning. Me tuneé, como dicen en Venezuela. Me puse rubia. Dije, ya hasta aquí quedó esta depresión, ya, no quiero más esto. Porque es que al final todo pasa. Claro. Los momentos malos pasan, no se van a quedar ahí eternamente. Y me acuerdo que un día estaba en el gimnasio y me escribe un pana y me dice, mira Mau, abrieron un estudio, están buscando artistas aquí en Miami. Este, como, si te gustaría, ¿sabes? Venir, vente de una vez, que aquí estoy con uno de los productores y no sé qué. Y bueno, fue el día que precisamente llegué a la disquera donde estoy hoy. ¿Y cuál es esa disquera? Se llama Swag Records. Ok. En ese momento eran solamente un estudio. Ya después hicieron un sello discográfico. Y en este estudio a mí me abrieron las puertas. Yo estuve dos años trabajando allí, haciendo música, sin, o sea, música por placer, porque no sabía que iba a terminar teniendo una firma con ellos, que iba a terminar como ahorita su artista y trabajando con PR y haciendo un montón de proyectos que para mí son un sueño, pero cuando veo atrás todo lo que he pasado, que mucha gente no sabe, digo, claro que sí me lo merezco, ¿me entiendes? Como que me he mantenido siempre allí, a pesar de todas las cosas, y lo bueno siempre llega. Ok. Se tarda un poquito, pero llega. Yo soy muy infiel creyente de la constancia. Entonces, si los procesos de esos momentos difíciles a todo el mundo le llega, eso es normal, y te lo comenté cuando... Que hay que mantenerse constante en todo lo que uno está haciendo. Y si tú te has mantenido y ya duraste dos años trabajando en un lugar y haciendo música, en algún momento va a llegar lo bueno. O sea, que el punto es no quitarse y tratar de todos los días mejorar un poquito. Siempre lo digo igual. Improve your craft, como dicen los gringos. Y digo, claro, es así. Imagínate, desde que comencé de chiquitita, nunca lo he dejado. Pero, aunque he querido, en ocasiones, como cuando sucedió lo de mi visa y todo eso, siempre lo mantuve ahí agarradito. Y ahorita, pues, tengo la bendición de tener un equipo de trabajo, que me escuchan, que me apoyan, que tengo las herramientas que antes no tenía para desarrollarme. Entonces, solamente tengo que seguir trabajando. Tú sabes que hace como tres meses, de noviembre a enero más o menos, yo tuve una pausa fuerte en esto. Y inconscientemente, gente hizo que yo volviera. Y la pausa no fue porque yo quise hacerlo, sino porque circunstancias de la vida me llevaron a... Y me dijeron, no te quite, vamos a esto, ponte para eso. Y ahora mismo, vengo con un ímpetu que no lo tenía el mes pasado ni el anterior. Y realmente, es parte de la misma vida. O sea, yo tengo una analogía de que la vida es como un ascensor. En un momento estás arriba, en otro momento estás abajo. Y en el momento de que estás abajo, tienes que aprender que eso es parte de... Y tratar de salir de ello. Si necesitas ayuda, buscar ayuda. Siempre recomiendo ir a psicólogo. El que no quiera, no lo haga. Pero yo entiendo que es una herramienta muy buena para utilizarla. En tu caso, un cambio de un país a otro es un cambio muy fuerte. Es muy fuerte. Todo el que lo ha hecho, sabe que no es fácil. Siempre y cuando usted tenga la mente positiva de que a usted le va a ir bien, va a llegar ese momento. Y de que seas buena persona. Claro. Sabes, de que no seas un coño de madre, que estés odiando a los demás. O sea, mantente con tus valores, con tus principios, con humildad, respeta a las personas. O sea, yo creo que es lo que te ayuda a llegar a donde realmente quieres llegar. Son tus valores, quién tú eres como persona. Y es súper importante. ¿Entiendes? Yo te digo, siempre vivo promocionando eso. ¿La salud mental es real? Tú dices que estaba depresión. O sea, si realmente te diagnosticaba. Sí, yo estaba. Yo tuve ayuda. O sea, tuve una psicóloga con la que me veía todas las... Casi todas las semanas en ese momento. Y también tuve que ir a un nutricionista, un psicólogo nutricionista, por así decirlo. Que me ayudó también a mejorar. Porque claro, esto pasa mucho cuando te vienes de otros países. Pues te da tanta ansiedad que llenas mucho los vacíos comiendo. Sí. Hay personas que les da porque no comen. Pero en mi caso me daba porque quería comer. O sea, pero comer, comer. Y me imagino que no comías nada saludable. Sino más bien cosas que te llenaban. No, porque a mí me daba mucha pena. O sea, yo cocinaba. Pero cuando tú vives con otras personas, tienes un espacio en la nevera limitado. Sabes, como que no es fácil mantener una dieta como la que yo hacía cuando vivía en mi casa. Claro, no hay excusas tampoco. Pero en mi momento, o sea, yo tenía un descontrol de todo. Y tuve que atenderme. Porque si no, no iba a lograr salir de ahí. ¿Me entiendes? Fue, sabes, y más que todo, el tema de los comentarios de las personas. Además, una vaina que a mí me molesta es que alguien te diga, estás más gorda, estás más flaca. Pero tampoco eso se le dice a una mujer, oye. No, y a mí me pasó, y me pasó, y esto lo tengo que decir. Yo estaba en un supermercado comprando unas cosas. Me acuerdo, ni siquiera eran para mí. Estaba haciendo Instacart. Y me encuentro con un amigo de mi primer novio de Venezuela, que me conoció cuando yo estaba en Venezuela, que yo era una atleta, literalmente. Yo vivía para eso. Y el tipo me dijo, wow, tienes que cuidarte, estás gordita. Y sabes que cuando la gente llega a este país, se vuelve mierda. Y yo como que, yo me sentí horrible. Yo me monté en el carro a llorar. Yo decía, yo sé que estoy gordita, pero no me lo tienes que decir, ¿me entiendes? Y también pensar como que, no me estás ayudando con ese comentario. Muchas personas piensan, pero no es así. Tú sabes que una vez yo hice ese comentario, y no fue así. Pero hice un comentario parecido de que, o hice una pregunta, fue como que, ya tú no estás yendo al gimnasio. Pero yo no lo hice en mala intención. Claro. Mucha gente sí puede verlo de esa forma. Pero en mi caso, en mi caso, lo que está dentro de mi corazón era simplemente como que, no te quites del gimnasio porque yo sé el beneficio. O no del gimnasio, de hacer ejercicio. Exacto. Porque realmente te da un beneficio, no tanto por lo físico como te ves. Es por lo que te da psicológicamente hablando. Te libera muchísimas hormonas que te hacen daño. Y que, o no que te hacen daño, pero que debes liberarlas. Claro. Y que te hace sentir mejor. Es básicamente eso. No, pero ese comentario está bien. Lo que pasa es que también, como yo estaba pasando por un momento tan difícil. Todo te iba a afectar. Era como que, mierda, el mundo está en mi contra. Sí. Y me vengo a conseguir este tipo aquí, ¿sabes? Como que, pero, pero sí, es un tema de la salud mental. Aquí mucha gente se deprime. Yo creo que mayoría de la gente. Inclusive, yo he pasado, yo a veces digo, ya va, ¿qué pasa? A mí me da porque me encuevo mucho. Me gusta estar mucho en mi casa, ¿sabes? Como que, y a veces siento como que no es tan normal. Mis amigas siempre luchan conmigo, vamos a salir, vamos a hacer esto. Y yo, me gusta. O sea, me gusta como la soledad, como que me acostumbre a estar así. Y de alguna manera, necesitas salir, ¿sabes? Sí, hay que tener un balance. Yo soy muy de casa también. Pero yo he aprendido, no sé si ya por la edad que tengo, por lo que he vivido, más bien, no por la edad, porque viejo no soy. Bueno, sí, más o menos. Ay, por favor. Pero hay que tener un balance. A mí me gusta mucho estar en la casa y estar tranquilo. Y aquí en este país, y es lo que yo le explico a mucha gente que no ha vivido aquí, que tú salir, te puedes desprogramar un mes completo de tus finanzas. Entonces, si tú no estás organizado, si tú no estás organizado y si tú no dices, no, yo puedo gastar nomás de 100 dólares, que no es nada, que en cualquier salida son más de 100 dólares, tú dices, puedo gastar 100 dólares y vamos para la calle. Si no, no vas a hacerlo. Y te vas a quedar cohibido, encuevado, como tú dices, Netflix y ya tranquilo en la casa. Yo también siento que son etapas. Yo cuando llegué aquí, tuve mi época con mi primo que vivía con Ivancito. Rumba, rumba. Que salíamos full, porque además vivíamos cerquita de todos los lugares. Pero, no, mira, yo nunca he sido así, rumbera, así, ah, vámonos, no, no. Siempre como que tranquila, una rumbita, ya temprano para mi casa, ¿sabes? No, y en mi caso ahora, yo me acuesto a la una de la mañana y tengo que durar una semana recuperándome, porque no sirvo para nada. Yo me acuesto tarde, más de la una, casi todos los días de mi vida. ¿Por qué ahora te levantas? Me puedo parar, tipo, nueve. Ya estás descansada. A menos, a veces, hasta, no es que yo siempre he tenido, los artistas en realidad, las personas que hacemos música, tenemos el sueño raro. Sí, yo sé. Yo a veces llego al estudio y hagas ahí, sí, fue un buen día de estudio y yo no duermo esa noche. Wow. Llego con, y se me, como que hacer, o hacer un tema que me, que me guste que sea un buen tema, me abre más la cabeza, las ideas, y llego a la casa y en el camino lanzo bits y me pongo a inventar, a grabar cosas. Wow. Y llego a la casa y, y, y sigo pensando en cosas. O sea, como que la adrenalina no se me quita rápido. Bueno, sí, yo subí una historia ahorita de eso mismo, de que yo me bebí un chin de café y el café me puso la mente, me, me vuelve la mente loca. Y me imagino que te pasa lo mismo cuando tú estabas con la musa al 100. Sí, sí, sí. Hay días que, wow, digo, tengo que ir a provecho al máximo, digo, o sea, la tengo, la aprovecho. Claro. Pero el no dormir la noche entera. Pero no, yo siempre he tenido ese problema con el sueño. Desde chiquita, mi mamá me dice que ella se ha despertado y conseguía sanduchitos que yo me hacía de medianoche, vainas así. O sea, he sido nocturna toda mi vida. Nocturna. Yo creo que tuve una época que así, pero ahora ya yo a las 7 de la mañana el cuerpo se abre los ojos solo. Ay, qué rico. No, a mí, yo nunca he sido morning person. Nunca. Mi mamá me tenía que apagar el aire primero. Después prender la luz. Vamos para el colegio. Y yo, no, no, te cuesta pararme temprano, me cuesta. Otra cosa que influye también es que se pueden contar a los niños que les gustaba ir al colegio. Eso es la realidad. No a todo el mundo le gusta ir para el colegio. A mí me gustaba. Lo que no me gustaba era despertarme temprano. Porque tenía que entrar a las 7 y 10 ya estábamos cantando el himno. O sea, imagínate tú que estás así cantando el himno. Yo estudiaba en un colegio de monjas que era disciplinado, pero otro nivel. Tal vez por eso tu disciplina con la música también. Sí. De ahí viene la doctrina, supongo. O sea. Sí. Además de la música, ¿qué tú disfrutas hacer? Bueno. Música y fitness ya lo mencionaste. Otra cosa. Sí. En Venezuela, que es una de las cosas que más extraño, yo montaba caballo. Tenía mi parte llanero, vaquera, pero de día a día. O sea, yo tenía, montaba caballo todas las semanas, tenía mi propia yegua. Y era como mi otra pasión. Mi conexión con los caballos, me montaba en el lomo de caballo de pie. O sea, me paraba. Yo era un reto y lo hacía hasta que mi papá un día me regañó y me dijo, no lo hagas. Te vas a quedar sin poder caminar. Pero yo tenía esa pasión. Entonces, yo pasé muchos años en eso en Venezuela. Luego cuando llegué aquí, pues a mí me gusta mucho cocinar también. Me gusta todo lo que es el gym, todo esto. Yo estoy medio flojita, pero ahí vamos, poco a poco. Pero ¿sabes qué realmente disfruto? Poder ver a mi familia. Poder ver a mis primas, a mis primos. Cuando tengo la oportunidad de que nos reunamos todos y hablemos y eso. Eso para mí es como que mi placer porque es que también trabajo. Entonces, digamos que no tengo como que las mismas cosas que podía disfrutar en Venezuela o al mismo tiempo para hacer lo que me gusta al 100%. Entonces, pues nada. Más que todo eso. Eso es de las cosas que yo extraño del país. Algo que mencionaste de mi país. Es que aquí hay un trajín entre el que tú te levantas, que es para el trabajo, que es del trabajo a la casa, que es de la casa para el trabajo. Es como que es la misma rutina siempre. En el país, por lo menos en República Dominicana y ya por lo que me describen muchos venezolanos con los que he hablado, es muy parecido el hecho de que hay más vida social, tiene más tiempo. Es como que el tiempo rinde más para hacer más cosas. Y aquí estamos como para lo mismo. 100%. Y ¿sabes qué es una de las cosas que más disfruto de estar aquí? Comer rico. O sea, yo creo que yo puedo ser una blogger de comida, de restaurantes. A mí me fascina descubrir lugares y ir a comer con mi novio. Es como nuestro escape. Qué chulo. Descubrir lugarcitos, que es algo que tampoco... O sea, en Venezuela tenemos buena gastronomía, pero aquí es un nivel... O sea, aquí tienes demasiadas opciones. Y creo que esas son las cosas que más me disfruto. Aquí hay mucha gastronomía latina. Si te vas a Nueva York, encuentras todo tipo de comida. Bueno, eso es lo que más amo de Nueva York. ¿Tú has visitado Nueva York? Sí. Bueno, mi novio vive en Nueva York. Oh. Entonces, yo... Tenemos dos años y yo viajo mucho a Nueva York. Y él aquí. Entonces, en estos dos años he podido conocer muchos lugares allá que me encantan. ¿No se te hace difícil una relación a distancia? Cuando estás en la misma página de esa persona, no. Ok. Siento que hay un momento de madurez. Siempre hay comentarios como que, felices los cuatro. Pero en realidad, yo no lo veo así. Yo siento que si tú quieres realmente una persona, que esa persona puede estar en cualquier parte del mundo. Pero tú vas a ver a esa persona, tú te sacrificas por esa persona, tú llamas a esa persona, tú estás presente. Porque tú vas a tener otra relación, ¿sabes? Como que es incoherente. Entonces, en este caso, nos sacrificamos por nuestra relación, nos queremos, nos apoyamos en todo. Y no tengo como que ese espacio para tener ese pensamiento o para no creer en eso. Hay parejas que tienen años de relación a distancia y se casan y tienen hijos, son felices. De hecho, yo siento que la distancia es un paso para valorar más a esa persona. Eso sí. Sabes, como para, cuando estás ya definitivo con esa persona, simplemente la aprecias más. Porque la extrañas más. Claro. Entonces, creo mucho en el amor. Creo mucho en ser bueno tú como persona. No importa lo que el mundo te haya hecho, lo que te hayan hecho en el pasado, nadie tiene por qué pagar eso. Y creo mucho en siempre ser como digno del amor. Sí. Hacer las cosas bien. Si tú dices que amas a alguien, ámalo de verdad. Sí, claro. ¿Sabes? Y bueno, he conocido muchos lugares en Nueva York increíbles. Me encanta, la verdad. ¿Vivo en la ciudad él? Él vive en New Jersey. Ah, ok. Bueno, pero como quieras. Pero estamos ahí. Sí, 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 está un paso. Entonces, ha sido una experiencia súper bonita. Y, wow, New York es... Entonces, si has conocido tanta gastronomía, ¿cuál es tu gastronomía favorita? ¿En Nueva York? ¿Fuera de Venezuela? ¿No? ¿En general? ¿En general? Wow, me gustan mucho los omakasis de sushi. ¿Qué es? Los omakasis es una experiencia que vas a un lugar de sushi donde te presentan distintos platos con distintos cortos de pescado. Y puedes hacer 12 platos. Son los típicos nigiris que tienen el pescadito arriba. Arriba. Y eso se ha convertido en una pasión porque como es tan ligero, puedes comer y comer y comer y probar y probar y probar y nunca... O sea, para que te llenes, te tienes que comer como 15 cosas de esos. ¿Y aquí hay en Miami? Sí, aquí hay uno que me gusta mucho. De hecho, se llama Mister Omakasi, que está en el downtown y te lo recomiendo muchísimo. Es una experiencia espectacular. Yo tengo que... Voy a buscar. Si te gusta el pescado crudo. Yo como de todo. Te va a encantar. Yo como de todo menos piedra, pero a mí me gusta todo lo que tenga que ver con comida. Yo lo pruebo. Yo he probado comida de todo tipo. No te voy a decir. Hasta ancas de rana. Yo no he probado las ancas de rana, pero sí las tengo en mi lista. Pero tengo que probarlas de otra forma porque la que la probé fue frita y frito todo sabe bueno. ¿Has probado huevos de iguana? ¿Eso no? Yo sí. ¿Y qué tal? Son chiclosos, salados. Chiclosos. O sea, en Venezuela es muy típico esto. Oh, sí. Primera vez que escucho de eso. Mi papá llegaba con huevos de iguana a la casa. Cállate la boca. Que le daban no sé quién, un amigo, no sé. Imagínate cómo le sacan esos huevos a la iguana. No tengo idea. No sé. Pero me acuerdo que son chiquitos. Son como chiclosos, como la textura por afuera. Y por adentro es como literal la yema del huevo cuando las ancochas. O sea, que viene siendo el huevo de iguana como un caviar, pero del pobre. Más o menos. Bueno, eso sería el del arenque. Yo no sé si ustedes comen arenque en Venezuela. No, que... Perdona, perdona la ignora. No, está bien. Bueno, tal vez tenga otro nombre. El arenque es un tipo de pescado al cual a mí no me gusta para nada. Lo he probado de todas formas y no me gusta para nada. Ok. Pero que venden la hueva, le dicen. Hueva, que es el mismo, el huevo del arenque. El huevo. Que supuestamente es un afrodisíaco también. Ah, ok. Y eso, tú lo consigues y es sumamente barato en República Dominicana. El sabor es sumamente fuerte. ¿Ha probado bacalao? Sí, me gusta. Ok. Es más fuerte que el sabor del buacán. Wow. A ese nivel. Y es bien salado también el arenque. Sí, no lo he probado. ¿Sabes qué? Yo tuve la oportunidad de visitar Dominicana como a los 17 años. Fue mi primer viaje que hice sin mi papá y mi mamá. Ok. Con unos amigos. O sea, mi mejor amiga y sus papás, pero sin mis papás. Y me quedé en el Hard Rock. O en Punta Cana. En Punta Cana. Ah, pero no hace tanto. Bueno, sí, 11 años, pero... Sí, hace mucho. A veces me salen en Facebook las fotos de recuerdo y yo no puedo creer esto. Pero, o sea, yo me quedé ocho días en ese hotel y eso fue espectacular. Yo me puse, primero me puse en Nígera porque fueron ocho días. En ese hotel hay como 18 millones de piscinas. Sí. Pero fue espectacular. Yo no he ido para decir... También hicimos un tour, me llevaron a la Romana y estuve allí. Altos de chabón fuiste. Altos de chabón. Espectacular. Sí. Y de alguna forma me sentía como en Venezuela, como que sentía que, no sé, es como que hay mucho... Se siente como lo latino, lo tropical del Caribe, ¿sabes? El calor de la gente. El calor, 100%. Entonces ya tú entiendes por qué hay tantos venezolanos en República Dominicana. Además de la situación, claro, está. En todas partes, pero sí. No, créeme que hay más dominicanos a nivel mundial regados por toda la esquina del mundo. Tú me lo crees. En Nueva York están todos. No, porque esa es la ciudad más importante fuera del país. Claro, pero igual. Pero en Sri Lanka tú buscas y tiene que haber un dominicano. Es verdad. En cualquier esquina. No, a mí me... Ahorita, o sea, a mí me sorprende mucho el hecho de los venezolanos también. Que yo digo... Bueno, imagínate, la banda que yo tuve, Venezuela, se fueron para China. ¡Guau! ¡Guau! Y yo les escribo, yo, muchachos, ya están hablando... Mandarín. Mandarín. Bueno, más o menos. Y yo, ¿cómo están en China? Dios mío. Imagínate, es fuerte. ¿Qué diablo hacen en China? No lo sé. Pero entonces, para mí no hace sentido... A ver, tú sales de Venezuela. Hay una situación económica y política complicada. Pero China tiene una situación política también complicada. Entonces, tú sales de lo malo para... No te voy a decir que lo peor, pero para algo no tan bueno. La verdad... Tampoco es que yo vengo aquí a poner a Estados Unidos como que... No, 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 tampoco. Pero... Sí. ¿En comparación con China? Yo siempre he pensado igual. Si te vas a ir, vete por un lugar que... Te ve un poquito mejor de donde vienes. Claro. O sea, aunque te ofrezca más. Pero bueno, imagínate. ¿Qué proyectos tienes a futuro? Bueno, ahorita... Mi principal proyecto es terminar mi primer álbum. Uy. ¿Cuántas canciones? Aproximadamente seis, siete canciones. Ah, pues un EP, ¿no? Es un EP. Ok. Es un EP, perdón. Y pues nada, estoy en eso. Ya tengo varios temas listos que ya los he venido trabajando hace un tiempo. Pero todavía quiero más, ¿sabes? No estoy apurada en sacarlo mañana. Pero quiero dar lo más que pueda dar de mí en este proyecto. Y tardarme, pues, un poquito. Si me tengo que tardar a mediados de año. Todavía no tengo una fecha exacta. Porque, como te digo, me quiero enfocar en que todo esté aquí. O sea, que usted que lo tenga todo aquí así. Y diga, esto es lo que quiero hacer. Y estoy en eso ahorita. ¿Qué tipo de ritmos piensas incluir? O que ya has elegido. Tengo varios pop ya listos, fusionados. Tengo un merengue increíble también. Que lo quiero, quiero lograr un featuring con este merengue también. Estamos cruzando los deditos. Tengo también varios acústicos sencillos con guitarra y cajón. Ok. Chulo. ¿Sí? ¿Sí? De momento, sí. Algo que me he dado cuenta que pasa mucho con los artistas. Y me parece que tú eres igual. Tú eres muy perfeccionista. Y eso pasa mucho. Entonces, fácilmente ahorita sacas tú 10 canciones. Y las pones todas en un álbum en vez de hacer un EP. Y lo haces extender. Sí, también. También. Porque como yo digo, tengo canciones que hice hace un año y medio. Que para mí son, digo, wow. O sea, no quiero dejar por fuera cosas que sé que mucha gente que quiero las han escuchado. Y me han dicho, wow. O sea, porque yo hago mis experimentos. Yo pongo, ¿te gusta esto? Total. Mierda, me encanta. Y nada, disfrutarme el proceso. Porque al final, como te digo, es mi sueño. Pero es mi pasión. Pero la vida es una también. Entonces, voy poco a poco a mi ritmo. Y pidiéndole a Dios, pues, que me dé siempre el mejor camino. Una pregunta que hice ayer y me pareció interesante. La respuesta que me dieron, entonces te la voy a hacer hoy. Una verdad que nadie acepta. ¿Qué te entiendes que nadie acepta? Mierda. Mierda. Son preguntas para pensar tú. Una verdad que nadie acepta. Wow. Mierda. Ya va. Necesito pensar. Una verdad que nadie acepta. No sé, dame una pista. Pudiera ser, esto es muy random y eso no es... O sea, es que estoy como que... Pudiera ser que la tierra es redonda. Ok, ok, ok. Algo así. Una verdad que nadie acepta. No sé. Ay, no. Que la arepa es colombiana. Que la arepa es colombiana. La arepa no es colombiana. Colombia tiene su tipo de arepa. Que es una arepa plana de maíz que usualmente no se rellena. Pero sí, eso es como una verdad que nadie acepta. Yo le dije algo a una venezolana. A un venezolano o a una venezolana. Y me dieron razón. No es que tenga yo la razón, pero dice, coño, tiene sentido. Venezuela pertenecía a la Gran Colombia. Ajá. Entonces posiblemente se quedó esa costumbre de cuando era Colombia en Venezuela. Y realmente pertenecía a Colombia. Somos familia al final. Lo que pasa es que eso es una disyuntiva seria. O sea, eso es un tema serio de conversación de un venezolano y un colombiano siempre. Mi papá es colombiano. Ok. Yo tengo toda mi familia desde Medellín por parte de papá. Ah, eres paisa. Yo soy paisa. Yo soy paisa. Pasa es que, pues, el acento va y viene, pues, ahí. Pero sí, es un tema heavy el tema de la arepa. A mí me rompe cuando me dicen que la arepa es colombiana. Yo sabía. Pero primero porque es que la arepa venezolana es demasiado rica. No quiero decir que la colombiana no sea rica, pero es que no tiene margen de comparación. No, son diferentes. Exacto. A mí, en personal, a mí no me gusta mucho la arepa de Colombia. Pero tampoco es que soy loco con la de Venezuela. De Venezuela prefiero la cachapa. Ok. O los pequeños. O qué más. Sí, eso. Eso es lo que yo usualmente pido cuando voy a un sitio venezolano. Y en Colombia me gustan las bandejas paisas. Claro que sí. O el pan de bono. Claro que sí. O el pan de bono, eso sí. Sí, Colombia tiene sus platos que son top también. Ajá. Pero amo mi gastronomía. Es que tú sientes más por Venezuela. Por, exacto, por Venezuela. Claro, yo nací y me crié. Exacto. Colombia es parte de mi raíz también, pero no lo viví porque no viví. Y visité mucho, pero nunca viví. No sé lo que es vivir en Colombia. ¿Pero qué tanto tiempo durabas en Colombia? No, vacaciones. Exacto, sabemos. No, no cuenta igual. Mi papá viene de una familia muy grande. Son 10 hermanos. Son 10 hijos. Y cuando él estaba chiquitito decidieron irse a Venezuela por el tema que había en Medellín. Sabes, ¿no? De Pablito y compañía. De Pablito y todo eso. Entonces, él es... Mi abuela sí, tiene 90 años y toda su vida viviendo en Venezuela. Y ella es como que si llegó ayer de Colombia. Oh, sí. El acento, pero impresionante. Es bella mi abuela. La amo mucho. Es que ese acento también yo creo que es muy fuerte. Sí. Es muy difícil sacarlo. Sí, es muy difícil. Sí, y más que si ella llegó ya a una persona con cierta edad, más de 30, 40 años, es muy difícil tú borrar eso. 100%. 100%. Y yo creo que los colombianos no sueltan su acento tan fácil. Es muy difícil. O sea, menos que vengan, tengan muchos años viviendo acá y estén hablando inglés. Pero los colombianos no. Igual, también pienso con los venezolanos. Solo que hay algunos acentos venezolanos que sí se como que se neutralizan cuando estás aquí y trabajas en distintos lugares. Eso pasa mucho. Pero, bueno, de hecho, hay acentos venezolanos que se parecen al dominicano. Que yo me he confundido. Sí, sí. Que me he confundido. Pero se da la particularidad de que pueden que hablen como nosotros, pero tienen las facciones físicas de los venezolanos. Hay muchos acentos en Venezuela. Sí, es un país muy grande. Muy, de repente escuchas a una persona del estado en Suátegui y es un acento que es diferente al mío, por ejemplo. O de Caracas. Sí. Yo reconozco un caraqueño en dos segundos. Con una palabra. Es como que tienen como un, ¿sabes? Igual que nosotros. Tenemos un país pequeño, pero yo reconozco a la persona. Yo lo veo. Ya yo veo una persona y digo, ese dominicano. O algún dominicano anda mezclado por ahí. Pero, como hay una diversidad tan grande de raza en nosotros, somos africanos por un lado, españoles por otro, indígenas por otro. O sea, una lo que era. Puede haber de todo. Puede haber de todo. Sí. Cien por ciento. Nada, muchas gracias por la oportunidad. Ay, no, gracias a ti. De verdad que fue bien agradable conversar contigo y conocer un poco de tu historia. Tienes un compromiso de invitarme al lanzamiento de tu álbum. Por supuesto que sí. ¿Qué piensas hacer? Ah, se me olvidó preguntarte eso. Bueno, vamos a hacer un release. Esto es un evento importante en mi vida. Y la disquera también está muy emocionada. Y, bueno, hacer algo muy cool. Hacerlo en vivo, poder cantar también. Vienen unas presentaciones ahorita aquí en Miami. Te voy a avisar con tiempo. Ok. Este, también tengo mi pequeña banda acá. Mis amigos que tocan, ¿sabes? La guitarra y me acompañan donde yo vaya con mis acústicos. Y, pues, nada. Me encantó estar aquí, hablar un poquito de mi historia, mostrar cositas que mucha gente, sabes, no conocen y es importante porque muchas personas se identifican con las situaciones que uno vive, ¿no? Sí. A diario. Y, nada, muy feliz. Y hablamos de dos cosas que te gustan mucho, la música y la comida. Sí. Literal. Pero, nada, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.